El robo en el restaurante Montevideo, ubicado en plena Rambla de Positos, fue a las 3 de la tarde. En el lugar se encontraban decenas de comensales, en su mayoría familias con niños. El delincuente fue directamente a la caja, donde disparó un tiro para asustar a los presentes y se llevó el dinero de la recaudación. Yo estaba comiendo tranquilamente y siento gritos. Miré para atrás y vi a un muchacho ahí, como siempre, con una gorra armado, medio nervioso. Y bueno, tiró un tiro y salió por esta puerta y nadie me lo vio. Dejó a todo el mundo nervioso, nos tiramos todos al piso, porque el temor está. Y si se quiere quedar tirando. ¿A quienes estaban comiendo y eso no los robó? No, 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 fue derecho a la caja. Seguramente sabía dónde estaba. Un susto grande para ustedes. Un susto grande, porque estábamos festejando. Y ese cumpleaños de ellos ya estábamos festejando y salió inolvidable de todas maneras.